Estamos en esta mañana aquí en hemoterapia, específicamente, bueno en el hospital, pero específicamente en hemoterapia, donde, bueno, aquí las doctoras nos van a contar un poquito en qué situación se encuentran actualmente y, bueno, si hay una necesidad de donantes voluntarios. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias, como siempre, por venir a visitarnos. Bueno, sí, como estamos sumando día a día donantes voluntarios, por suerte, hacemos mucha promoción a través de las redes sociales y a la gente llega mucho eso. Así que tenemos semanas y semanas, ¿sí? Siempre vamos por más. Pero, bueno, nada, estamos conformes con lo que tenemos, ¿sí? Y en cuanto a la necesidad, siempre hay necesidad, siempre hay gente que está con requerimientos, siempre hay, la gente piensa por ahí que los accidentes es lo que más lleva, pero no, esto, hay cirugías, hay personas que necesitan principalmente embarazadas, puérperas, tenemos requerimientos todos los días, pacientes oncológicos, que llevan también muchas unidades. Así que necesidad hay siempre. Siempre estamos acá dispuestos, esperando, quien quiera venir a donar sangre. Exacto. Bueno, sabemos que, bueno, en esta época, tal vez, de verano, de vacaciones, de que la gente tal vez también sale mucho, ¿ha bajado tal vez la cantidad de gente que se ha llegado a donar sangre? Y la gente que dona siempre, ¿sigue donando? Bueno, tenemos donantes habituales que vienen, eso es más o menos cada 3, 4 meses, ¿sí? Es un hecho que pasa en todos lados, que durante el verano baja bastante los donantes, bajan, pero, bueno, nosotros hemos tenido equilibrio en este verano, hicimos una colecta el día del pueblo, que, bueno, que la gente siempre responde. Y, bueno, a través de eso, estamos recibiendo, sí, aparte de que, bueno, hemos tenido necesidad y hemos tenido que pedir de reposición también a gente que ha necesitado transfusiones y ha repuesto la sangre que se le ha transfundido. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta para poder ser donante? Como requisitos tenemos que tener entre 16 y 65 años, así que invitamos a los adolescentes que quieran donar, súmense en que está re bueno y llena mucho el corazón. Pesar más de 50 kilos, sentirse bien de salud, no haber tenido ni tatuajes ni piercing en los últimos 12 meses, que es una pregunta que preguntan mucho. Así que, bueno, si te hiciste un tatuaje hace 12 meses, te invitamos y si te estás por hacer uno, primero venía a donar y después etcétera. Si nos tenés que contar, por ejemplo, cuánto tardaría alguien en venir a donar sangre, porque a veces la gente dice, bueno, yo no tengo tiempo, no puedo hacerlo. ¿Cómo se manejan ustedes para que esa gente también pueda hacerlo? Nosotros nos estamos manejando a través de turnos, damos turnos, atendemos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12. Nos pueden sacar turno a través de las páginas, de las redes sociales. Tenemos Facebook, que es Hemoterapia Salto, Instagram, que es emo-salto, o nos pueden llamar a través del teléfono del hospital, que es 431020, se comunican con el interno 232, que es hemoterapia, y sacan turno. Bueno, nosotros nos manejamos a través de los turnos por ese mismo tema, que vos podés decir, bueno, me voy 40 minutos del trabajo, un ratito salgo, y voy a donar sangre. La entrevista no dura más de 15 minutos, la extracción de sangre no dura más de 15 minutos también, así que en media hora ya se toman el refrigerio y se pueden ir tranquilos a seguir con sus actividades. Perfecto. ¿Puede decir entonces que está todo ordenadito y calculado para que nadie pierda tiempo? Sí, sí, bueno, pos-pandemia hicimos ese orden un poco para organizarnos, ¿sí? Viene bien a nosotros, viene bien a la gente, acá en Hemoterapia no solo se atiende donantes, sino que hay otras actividades, entonces para no sobreponerse, para que no se sobrepongan las cosas, y la gente no está esperando, tuvimos esa idea de hacer con horarios. No quiere decir que si alguien viene por ahí en el momento que quiere se puede hacer un lugar, y tampoco que tenemos todos los turnos dados y les vamos a dar un turno dentro de un mes, porque no es así. Hay días que tenemos tres, cuatro donantes, hay días que no tenemos, por eso quien quiera, solo con comunicarse a través de las redes, como dijeron las chicas, con los requisitos, como dijeron, comunicarse con nosotros y cualquier duda en cuanto a algún requisito, alguna medicación que estén tomando, cualquier duda la pueden manifestar a través de las redes o con un llamadito de teléfono. Siempre estamos acá dispuestos y, bueno, queremos que la gente tome conciencia de esto, como siempre digo, donar vida en vida, ¿sí?, y es nada más que 20 minutos, media hora de un tiempo, de un día y cada cuatro meses o al menos dos veces al año para ser donante habitual. Perfecto, bueno, muy bien. ¿Hay posibilidades de que se haga alguna otra campaña al aire libre, como ya lo han hecho? Bueno, sí, estamos siempre dispuestos a hacer, siempre invitamos a instituciones, clubes, quien quiera acompañarlos y comunicarse para ver si quieren organizar algo, ¿sí? Nosotros, hay instituciones que ya estamos medio fijos y que probablemente en marzo tengamos alguna novedad, pero bueno, quien quiera sumarse, los esperamos. Exacto, bueno, felicitaciones, chicas, por el trabajo que realizan, doctora también, obviamente. Bueno, y recordar esto, ¿no?, la importancia de ser donante y la importancia que tiene justamente para que, bueno, el hospital no se quede sin sangre, que es súper, súper fundamental. Es la única manera de obtener la sangre a través de donantes voluntarios. La idea es que dejemos de tener donantes de reposición, o sea, que una persona, esto siempre lo digo, que tiene un problema de que necesite, requiera una transfusión, encima tenga que sumar el problema de decir, uy, ahora tengo que buscar donantes. Entonces, para eso necesitamos donantes habituales, que esos serían los donantes que pueden, o sea, que vienen cada tres, cuatro meses, que sean voluntarios, altruistas, que vengan por hacer bien al otro nada más. Y, bueno, nada, es lo que buscamos, la meta a la que queremos llegar, tener donantes completamente en un banco de sangre con donantes habituales. Muy bien, muchísimas gracias. Y voluntarios. A ustedes. 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 Gracias por ver el video.